El municipio de Salcoatitán es muy reconocido por sus platillos típicos de yuca salcochada, entre otros, que dan el atractivo al lugar. Pero para mostrar un municipio diferente, el alcalde ha tomado a bien la creación de una plaza comercial para reordenar los negocios y dejar libre los alrededores del parque y dar una mejor vistosidad. Entonces, el Salcoatitán está cambiando, lo estamos cambiando, la gente también está cambiando su cultura y es por eso que este proyecto nos va a venir a dar un impulso más y nos va a proyectar turísticamente. Se prevé que esta plaza esté terminada a finales de enero, pero los locales ya fueron entregados a los comerciantes que están ubicados en los alrededores del parque. El proyecto de la plaza gastronómica es un proyecto que nació hace cuatro años y que estamos por concretarlo, la entrega nos la van a hacer el 15 de enero. Es un proyecto innovador en donde, ya usted lo dijo, pretendemos lo que es el parque, dejarlo libre de ventas. La entrega de los locales ya se realizó el fin de semana anterior, entonces son 30 vendedores los que van a estar ya y le van a poder ofrecer al turista las condiciones mínimas de salubridad, seguridad, etc. Entonces este es un proyecto muy ambicionado por la municipalidad en el cual nos va a dar más orden también, es un proyecto también que nos está dando un impulso turístico, salcoatitán, bueno ganamos el concurso de pueblos vivos en el primer lugar. La seguridad en el lugar no faltará para brindar una mayor atención a los turistas. El objetivo de esta plaza es hacer un municipio con mejores atenciones y orden. Desde hace varios años los comerciantes han estado ubicados en calles y aceras del parque y no se había planificado ordenarlos, por lo que el alcalde y su consejo municipal llegaron a una conclusión de darles mejor atención a los comerciantes. Con imágenes de Oscar Márquez, Briceida Morán para Noticias Telemas.